Porque lamentablemente perdió la vida una paciente femenina de 62 años de edad, ingresó con quemaduras del 72% de superficie corporal total de segundo y de tercer grado, se le realizaron aseos quirúrgicos, estaba intubada en la terapia intensiva, presentó lesión renal aguda secundaria a la rhabdomiolisis, que es un efecto de las quemaduras cuando afectan los músculos y lamentablemente falleció a las 7 pm del día de ayer, por lo que por el momento tenemos hospitalizados 13 pacientes, 7 graves, 4 de ellos intubados, muy graves con diagnóstico del gran quemado y 6 pacientes delicados. Gracias por ver el video.